Bueno, ¿qué tal? Nos encontramos en Boca de Ceniza, obviamente verificando el tema del encallamiento. ¿Cuáles son las actividades que se están realizando en este momento y cuál es el seguimiento? Bueno, la Autoridad Marítima en coordinación con la Armada Nacional, Guardacostas y las demás autoridades locales venimos desarrollando todos los protocolos de seguridad en aras de garantizar y salvaguardar la vida humana en el mar y la prevención por cualquier tipo de contaminación marina. En este momento tenemos montado el puesto de mando en la estación de control de tráfico marítimo, personal a bordo verificando las condiciones del buque y así mismo efectuando verificaciones e inspecciones en el área, bocas de ceniza con apoyo de Guardacostas, que no exista ningún tipo de contaminación ni ningún tipo de afectación. Así mismo desarrollando las operaciones de forma segura que están pendientes en el puerto, tanto de ingreso como de zarpe, acuerdo a las condiciones y previa evaluación de cada una de las motonaves. Vimos que ahorita había una barrera de contención.